tú si estás buscando un bafle un parlante mira que esta es una buenísima buenísima opción miremos bueno ese ya lo habíamos destapado sino que no lo volvimos a meter en esto de caja para que digamos la experiencia de mostrárselo a todos nuestros seguidores o a nuestros clientes como viene el bafle aquí en su cajita y lo pueden ver y acá en su caja pues ya nos trae un librito como guías y instrucciones que traen todos los equipos electrónicos y así tenemos el bafle así lo tenemos miren chequen qué hermosura de bafle mírenlo este maneja las dos frecuencias am y fm conexión bluetooth conexión usb y conexión micro también podemos conectar audífonos un parlante que usted tranquilamente lo va a seguir en 65 mil pesos colombiano y que tiene tiene mucho beneficio como le comentaba que tiene las 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 dos frecuencias bluetooth usb tiene carga solar carga por panel solar que bafle tienes esta 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 modalidad de carga solar son muy pocos y yo y aquí se lo estoy mostrando hermoso en este bafle citó se lo puede cargar donde usted quiera le puede sintonizar su radio su frecuencia donde usted quiera trae su antena para buscarle su frecuencia otra cosa que usted también que le puede servir mucho que pronto la noche que ya no hay gasol y se le pueda meter unas pilas pilas de las esas pilas que son de las grandes para poderlo utilizar en caso de que agote todas las posibilidades de carga la gente del campo le gusta mucho estos rayos con pilas y además de que es moderno moderno porque trae bluetooth y todo eso y trae panel solar no entonces tenemos este parlantico hermoso es una chulada esto es algo algo hermoso usted qué opinan de este otra cosa que me había olvidado decirles trae linterna también trae linterna pero esperen yo lo prendo prendámoslo para que no le encuentro la linterna esto esperen muchachos le encuentro la linterna esto y ya le digo y no supe cómo prenderle la linterna esto yo creo que pronto está descargado pero aquí me marca que a este lado tengo que poner la linterna pero no va que sería bueno cole como contaba no era moviendo este sino que la linterna de este botoncito piquen a la linterna tan poderosa de tal que opinan de la linterna de este botoncito o sea entonces ahí tienen ahí tienen ahí tienen este parlantico sabrosito pongamos la emisora y busquemos una ahí miren cómo se mueve dónde estamos en emisora busquemos la bueno ahí lo tienen un parlante con carga solar bluetooth o sea todo lo tecnológico ahorita con linterna ahí lo tienen 65 mil pesos lo consiguen